Este proyecto de impuesto inmobiliario rural que acaba de presentar Leandro es el mejor proyecto de inmobiliario rural que se presentó en los últimos 40 años en la provincia de Santa Fe. Lo puedo decir tranquilamente porque yo no soy el autor, así que no puedo elogiarlo. Realmente es inatacable, desde el lugar que lo busquen. Pone el centro donde se debe poner, visibiliza tal vez el principal problema que tiene la República Argentina y que está absolutamente invisibilizado y que es el gran triunfo de la oligarquía terrateniente argentina que es el problema latifundio. Yo creo que es un proyecto que debería mancomular a todo el campo nacional y popular detalle más, detalle menos, una coma, lo que sea, pero que debería haber un gran acuerdo para poner esto sobre el tapete porque es de muchísima, muchísima, muchísima importancia. Fácil de aplicar. No tiene escondrijo burocrático. Porque cuando nosotros discutíamos las retenciones en Metada en el 2008, muchos se carrió, burro y chistó lo demás. Cuando lo planteaban decían, eso no se puede aplicar, es inaplicable, hay un escondrijo burocrático, da, da, da. No, mentira. Este proyecto se puede aplicar extraordinariamente bien y muy fácil y además hay sobre el territorio una prueba. Hay sobre el territorio una prueba sobre no un impuesto, sino sobre una tasa que tiene la misma filosofía que tiene él, que hace más de 10 años que se está aplicando María Teresa, que lo empezó a aplicar la negra Gómez y que ahora lo sigue aplicando Gonzalo Gochechea y funciona extraordinariamente bien. Y no le hizo perder una elección, le hizo ganar todas las elecciones. Todas las elecciones. Y además, esto también interpela al peronismo. El peronismo debe salir de ese territorio conservador, de creer que tener una política agraria es copiar lo que dice la mesa de enlace o el neoliberalismo agrario. Acá hay que salir de eso. Leandro sale. Sale de eso, pero con conocimiento, con datos, con... Bueno, fíjense, los mejores profesionales. ¿Ustedes se creen que hay alguien que sabe más de suelo que Fernando Martínez? O de Catastro que Fricks. O que Margarita Portapil y su equipo. ¿Quién puede discutir con ellos? ¿Por qué no le damos ese debate a la derecha? ¿A qué le tenemos miedo? No hay ninguna necesidad de tenerle miedo. Tenemos las mejores ideas, tenemos los mejores argumentos. Lo que tenemos que salir es del caparazón. Hace de la década del 70 del siglo pasado que no nos animamos a discutir el tema agropecuario en la República Argentina. La última vez que lo discutimos lo discutió Gelbar, Perón y el secretario de Agricultura, Giverti, que no me sale gracias. Son los años que no vienen. Y Giverti, anteproyecto de ley agropecuaria. Y ahí, en el anteproyecto de ley agropecuaria, en ese gobierno peronista que tuvo un montón de transformaciones innovadoras que deberíamos discutir. Porque ahí se sancionó la ley de la Junta Nacional de Grano, la ley de la Junta Nacional de Carne. Ahí se sancionó el tema del control del precio, el control de la inflación. Crecimos como locos. Fue uno de los tres puntos históricos que crecimos. Del 45 al 55, del 73 al 75 y del 2003 al 2015. Los tres puntos en donde mayor se participaron los trabajadores en el PBI. ¿Por qué? Porque se discutió el problema de los alimentos. ¿Y por qué se discutió el problema de los alimentos? Porque se discute el tema de la tierra. ¿O ustedes se creen que el tema de los alimentos está separado del problema de la tierra? Y del problema impositivo de lo que paga. O los alimentos, lo dijo Fernando recién, el 97% del alimento se construye sobre una cosa de tierra. El aire que respiramos, ¿de dónde sale? El agua que tomamos, ¿corre o brota por ahí? ¿Y cómo puede ser que el 0,06% de la población de Santa Fe sea dueña del 60% de la tierra productiva y eso no nos interpele como movimiento nacional y popular? Hay que urbanizar el debate rural. Acá esto se va a discutir y este proyecto de Kiko va a tener éxito realmente cuando la CGT se apropie, cuando la CTA se apropie. ¿O ustedes se creen que el salario es independiente del precio de los alimentos? Y el precio de los alimentos de la tierra. Y la tierra si no paga impuestos, ¿por qué no va a pagar impuestos? Como decía Fernando. Digo, hay un montón de cuestiones que tenemos que poner en los pantalones largos. Y me parece que este proyecto lo pone en el centro. En el centro. Y en ese sentido debemos ayuda a visibilizar lo que es una rémora feudal en la República Argentina, que es el problema del latifundio. Debemos discutir el problema del latifundio. El problema del latifundio está atrás de muchos problemas que nosotros no los vemos. Está atrás del conflicto mapuche. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos un conflicto con la Munigá, Mapuche, Mariloche por 40 hectáreas? ¡40! Acaba de decir Fernando que Benetton tiene 1.100.000 y nosotros por 40 hectáreas tenemos un quilombo. Atrás del encarcelamiento de Milagros está el latifundio. Ledema es un gran latifundista de este país que además tiene el monopolio del precio del azúcar. Son todas cuestiones que debemos... El sapo me mandó el otro día un cuento de Radio Raduri. Muy bueno, que decía hay que atar cabos. Hay que atar cabos. La derecha nos hace discutir todas las cuestiones en forma individual. Nos hace discutir el problema de la hidrovía, el problema de los puertos, el precio de los alimentos, como si no fueran todos rayos de una misma rueda. Son todos rayos de una misma rueda. El impuesto inmobiliario también. Del modelo productivo que tiene la República Argentina que debemos empezar a ponerlo en debate. Para lo cual hay una cuestión imprescindible. Urbanizar el debate rural. El debate rural no puede seguir siendo reducido al gueto agropecuario, que lo discutan 10 terratenientes, 20 vendedores de servicios, unos 50 técnicos, y ahí está el resumen del saber y hacia dónde tenemos que ir. No, hay que urbanizar el debate rural. Los sectores populares citadinos deben apropiarse de ese debate porque el salario está directamente vinculado con el precio de los alimentos. Por eso es imprescindible que la gente tenga idea. En este momento, 7.1% de inflación, 9% de inflación en alimentos. No podemos no dar un debate sobre el tema agropecuario. Y no podemos tampoco mirar para otro lado cuando ponemos el Ministro de Agricultura. ¿Está claro? Yo creo, nosotros, empezó este gobierno, con toda la fuerza de este gobierno, el Vice Ministro de Agricultura era el Vice Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. No podemos esperar cosas raras. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, debemos tener el suficiente coraje para que el peronismo, que es la voz cantante, que es el movimiento mayoritario en el frente de todos, decida discutir de una vez por todas una política agropecuaria autónoma, independiente, sobre la base de los principios filosóficos históricos del peronismo, que es quien hizo crecer y nacer a la chacra mixta. El peronismo hizo 50.000 nuevos propietarios rurales del 45 al 55. Nunca en la Argentina hubo una revolución semejante. Fue una auténtica reforma agraria. Auténtica. Pero nosotros no la reconocemos como tal. La política agraria del general Perón fue extraordinaria. No solo del 45 al 55, sino del 73 al 75. Poniendo en el centro todo este tipo de cuestiones. Por eso, bienvenido a este proyecto de Busato, que es un proyecto valiente. Es un proyecto que no lo van a atacar desde el punto de vista técnico, desde ningún lugar. Se lo podrán atacar desde el punto de vista ideológico. Y es un proyecto que baja los impuestos. Los impuestos los vamos a bajar nosotros, no mi ley. Se los vamos a bajar nosotros al pueblo, no mi ley. Lo baja este proyecto. Este proyecto le baja el impuesto a 25.000 pequeños productores y se los sube a 1.000. ¿Qué es? ¿Bajar o subir los impuestos? Ese debate tenemos que darlo. En todos lados. Y no tenemos que tenerle miedo. No puede ser. No puede ser que la derecha nos corra ideológicamente. No puede ser que le tengamos miedo a ese debate. Es imposible. Cuando tenemos toda la de ganar. Toda la de ganar. Entonces es cuestión de plantarse y ojalá surjan muchos proyectos como el de Busato. Ojalá lo copie la provincia de Buenos Aires. Ojalá sea el proyecto de todo el peronismo de la provincia de Santa Fe ahora que va a las elecciones. Que se sume la izquierda, que se sumen todos. El Partido Comunista, del Frade, los restos del Partido Socialista. Todo el mundo a través de este proyecto porque necesitamos dar una batalla final y definitiva a la oligarquía terrateniente de este país que es el principal obstáculo al bienestar de la gente, a la industrialización del país y es la que crea y persigue constantemente a los militantes del campo nacional y popular. Muchísimas gracias compañeros. Gracias. 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 Buenas noches. Bueno, bueno, buenas noches para todas y para todos. Un gusto grande hace, no pensé que iba a formar tanto quilombo con el libro, pero hace mucho tiempo que tenemos ganas de presentarlo acá en Rosario. y para mí es un honor, un privilegio enorme estar hoy acá sentado al lado de estos monstruos, al lado de las compañeras de Margarita, de Melisa. La verdad es que no es un hecho literario, es un hecho político, pero le dimos carácter literario para que tuviéramos la posibilidad de aportar una herramienta más, un debate indispensable, necesario y urgente en la Argentina de hoy y en la provincia de Santa Fe a la que nosotros pretendemos gobernar y la que queremos enclavar en una consigna básica. Una provincia es rica cuando su pueblo lo es. Y la verdad que yo siento que hablan de las provincias ricas solamente por la riqueza de sus recursos y no por la riqueza de su pueblo. Y como nosotros queremos que la provincia de Santa Fe sea la más rica porque es el pueblo más rico, nosotros queremos trabajar en una idea que nos permita básicamente aportar a la redistribución del ingreso, a la redistribución de la riqueza y a la discusión de dos o tres cosas que considero sustancialmente importantes. Y como es un hecho político y como estamos en un evento que tiene naturaleza y raigambre política, no quería dejar tampoco de pasar al evento para saludar, como dijo Nico, a Juan Gianni que nos está acompañando y que es nuestro precandidato a concejal. Motivo de orgullo y de acompañamiento a nuestro querido Germán Martínez que es nuestro jefe de bloque de diputados nacionales. A nuestra querida Norma López que es nuestra concejala y que ha hecho mucho para estar acá y la cucarda de oro de esta semana y esperemos que de todo el año se la lleve a nuestro queridísimo Roberto Zuckerman que esta semana hizo temblar la provincia, hizo temblar a Rosario y puso la política en clave popular. La verdad que quiero destacar el gesto, Roberto, lo hablábamos con Pedro porque es el primer gesto que va a permitir claramente que el peronismo vuelva a ganar a Rosario y lo va a hacer de la mano de él que ha tenido un gesto de una madurez política y una trascendencia política importantísima. Lo que aspiramos a competir en las elecciones, estamos viendo cómo hacemos para hacer lo que hizo Zuckerman y Monteverde en Rosario. Así que todavía tenemos un mes, vamos a trabajar para eso. Felicitaciones y para acompañarte, Robert. Bueno, sintéticamente lo del libro, creo que nuestros compañeros y nuestras compañeras expositores lo han explicado con claridad. Yo quiero contar un poquito más folclóricamente por qué es libro, qué es lo que quiere el libro y qué es lo que queremos hacer nosotros. El libro es un hecho político, como dije recién, no un hecho literario, es un hecho político que surge a partir de diferentes cuestiones. La primera fue allá por la pandemia, uno veía claramente que el mundo estaba discutiendo cómo reorganizarse, porque lo que uno veía, entre otras cosas, es que había una tensión cada vez más fuerte entre quienes estaban dentro del sistema, no solamente del sistema sanitario, sino del sistema en general y quienes estaban afuera. Había una tensión muy grande porque los grandes conurbanos de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires, no lograban y no logran generar condiciones dignas de vida. Y hay una gran tensión porque la Argentina, siendo la principal productora de soja de Latinoamérica y uno de los principales puertos del mundo, ha encontrado en el monocultivo de soja el manto sagrado, la gallina, los huevos de oro, que ha extendido las fronteras, pero que también ha traído enormes complejidades y enormes desigualdades, produciendo grandes agronegocios, pero un campo, como dice Pedro, sin campesinos. Un campo despoblado de familias agrarias, un campo con pocas oportunidades y un proceso de migración de nuestros compatriotas hacia las grandes urbes, muchas veces para poblarlas sin condiciones dignas de vida, sin condiciones que permitan desarrollar la vida como uno quiere en comunidad. Lo que está pasando en la Argentina con el modelo productivo es lo que sucedió o la consecuencia lógica de las decisiones tomadas allá a partir de la última dictadura cívico-militar y consolidada en los 90, básicamente a partir del agronegocio, básicamente a partir de la expansión del monocultivo de soja y básicamente a partir de la llegada de numerosas familias despojadas de sus tierras a partir de las extensiones rurales que son las que hoy ocupan, como decía Pedro, el 60% o gran parte de la tierra en la provincia de Santa Fe. Y en aquel momento, al calor de lo que Germán y nuestros compañeros defendían en el Congreso Nacional con el famoso Impuesto a la Riqueza que impulsaban entre otros compañeros Germán Martínez y Máximo Kirchner para que las grandes fortunas en la Argentina pudieran nutrir de recursos necesarios al Estado para afrontar la pandemia y organizar los barrios populares, nosotros dijimos, ¿cómo podemos trasladar una discusión que permita discutir el peso de la riqueza en los ricos y aliviar a los sectores populares? En este caso, a los sectores campesinos y básicamente pensamos en el campo, pensamos no en el campo como una fuente de recursos, pensamos en el campo como un espejo en donde uno puede ver claramente los procesos de desigualdad, en este caso con el Impuesto Inmobiliario Rural. El Impuesto Inmobiliario que es uno de los dos recursos propios de la provincia de Santa Fe, que no se coparticipan desde Nación, sino que son propios de la provincia y directos porque persiguen a que tienen más tierra o persiguen directamente la riqueza, es una de las herramientas que nosotros entendimos permitía viabilizar una disputa que entendíamos en la provincia de Santa Fe tiene un antecedente inmediato, directo, fuerte e histórico en el Grito de Alcorta. El Grito de Alcorta fue para nosotros no solamente una disputa de los arrendatarios de la tierra, fue una verdadera sublevación de bases sociales de un montón de campesinos que conscientes de su destino dieron una pelea claramente por la propiedad de la tierra y fundamentalmente por un campo mucho más justo en donde la riqueza y el poder aniden los que trabajan y en los que tienen la posibilidad de colonizar la tierra. Por eso nos pareció importante pensarnos en ese contexto, en plena pandemia, cómo hacer que Santa Fe tuviera gestos, vestigios de una provincia mucho más justa que permitiera, como decía recién Pedro, empezar a eliminar algunas réboras conservadoras, neoliberales, de un status quo que en la provincia de Santa Fe se mantiene a pesar de los colores políticos. Y esto hay que ser bastante autocrítico porque independientemente de los partidos o de los nombres propios en Santa Fe hay determinadas cuestiones que pareciera que nunca se pueden tocar. Una claramente tiene que ver con el impuesto inmobiliario rural, en la consolidación de un status quo en donde todos damos por sentado que hay determinadas cuestiones que no pueden discutirse y que si las discutís tenés que ser víctima de la condena social y mediática desde algunos sectores. Y vaya si tenemos compañeros como el Chivo Rossi que ha sido víctima de lo que implica la mediatización y la condena social a partir de determinadas decisiones políticas en favor de los sectores populares. Por eso presentamos un proyecto en la legislatura que dice más o menos así. Lesotros les proponemos bajar el impuesto inmobiliario rural al 50% para los pequeños propietarios productores. ¿Qué son los pequeños propietarios productores? Son aquellas personas dueñas de este pedazo de su tierra que tienen hasta una unidad económica agraria. ¿Qué es la unidad económica agraria? Una fantástica creación de la provincia de Santa Fe por una ley que es la fracción de tierra que el Estado presume mínimamente productiva y que varía obviamente en la cantidad de la extensión de tierra de acuerdo a la zona geográfica donde se encuentra. En el norte es más cantidad de tierra por la improductividad de la misma, en el sur es un pedazo más chico de tierra. Si vos tenés una unidad económica agraria y además le agregás chacra mixta para quebrar la idea de que el monocultivo es el único camino y es la meca del modelo productivo, nosotros te vamos a bajar el impuesto inmobiliario rural en un 50%. Y para compensar ese discurso fiscalista que muchas veces te trata de imponer el posibilismo como único camino, no se puede porque pierde el recurso del Estado, proponemos una cosa alternativa y acá viene me parece a mí el gesto más desafiante y el que más nos inspiró que es tratar de compensar esa pérdida de recursos, entre comillas, por la rebaja del impuesto inmobiliario con un adicional a las grandes superficies o a los latifundios. Cuando tengas más de 3 o 4 unidades económicas agrarias de acuerdo al lugar donde estés y además de acuerdo a las condiciones que producís, vamos a cobrar un adicional que va a ir aumentándose en el volumen para compensar las pérdidas y además para generar un fondo de afectación específica. Ustedes vieron que nosotros cuando generamos alguna medida en favor de los sectores populares que graba la riqueza, te dicen, esto se la llevan y nunca vuelve lo que me llevan en impuesto. Bueno, nosotros vamos a hacer una cosa específica, todo lo que recaudamos de ahí lo vamos a hacer volver al campo, en 3 cosas básicas. Una de las que habló Norberto, actualización catastral permanente, para que nadie se haga al vivo respecto a los límites de la tierra. Infraestructura rural, gas, agua, luz, conectividad, para que un pibe, para que una piba, para que una familia que eligió vivir donde nació, pueda desarrollarse en las mismas condiciones que un pibe y que una piba del centro de Rosario. Y por último, una idea que tomamos de la campaña de Agustín Rossi allá por 2007 y después en 2011, cuyo autor intelectual es el ingeniero, no, el ingeniero o agrimensor, el agrimensor Sergio Rossi, que pregonábamos en aquel momento una fábrica por pueblo, fomento a la actividad económica en los pueblos de hasta 1.500 habitantes. Si queremos que la gente elija vivir donde nació, tenemos que darle las mismas oportunidades. En Santa Fe, de 365 localidades, 252 tienen menos de 1.500 habitantes. Somos una provincia que necesita volver a equilibrarse territorialmente, que necesita tener la mano del Estado en la redistribución del ingreso para que nazcas donde nazcas, puedas vivir dignamente y tengas las mismas condiciones independientemente de tu apellido, independientemente de tu cantidad de tierra o independientemente del lugar donde te tocó nacer. Este es un proyecto que además busca atacar dos problemas o tres problemas más. Primero, la concentración de la tierra, lo decía Pedro recién. 0,06% de la población de Santa Fe, 1.300, 1.400 personas, es dueña del 60% de las tierras productivas. Hay compatriotas que no acceden a un pedazo de tierra ni un pedazo de techo. Y 1.400 personas, 1.500 personas en la provincia de Santa Fe son dueñas del 60% de la tierra. ¿Tenemos algo contra ellas? Para nada. Pero somos peronistas y creemos en la redistribución del ingreso. Nosotros queremos un país y una provincia en donde las mayorías populares puedan vivir bajo iguales condiciones. Segunda cuestión, nos parece sumamente importante quebrar la lógica, vuelvo a repetir, de que el monocultivo de soja es el único camino viable para la producción. Yo entiendo que la balanza comercial cierra con los dólares de las exportaciones, pero primero está el hambre de nuestro pueblo. Y la provincia de Santa Fe no puede jactarse de seguir siendo una provincia rica si su pueblo no tiene algunos lugares para comer. Por eso estamos proponiendo la chacra mixta. Porque alrededor de las hojas también queremos trigo, también queremos maíz, también queremos familias que tengan vacas, que tengan cerdos, que tengan gallinas, que puedan producir para vender en los comercios de cercanía, que puedan abaratar y quebrar casi esa cadena religiosa de aumento de precios en la especulación de los que forman alrededor de la cadena de comercialización de alimentos. Y que vuelvan también los cinturones periurbanos a ser parte de nuestra vegetación para cultivar verduras y frutas sanas, libres de agroquímicos y con la posibilidad de tener comercialización directa. Queremos no resignarnos frente a la idea de que lo que viene dado no se puede transformar. Y por eso en algún momento abrazamos la política, por eso en algún momento nos hicimos peronistas y por eso en este momento presentamos este proyecto de ley que hoy tiene características literarias y que no queremos que pase la anécdota, sino que queremos que sea parte de nuestra propuesta política para la provincia de Santa Fe. Si soy gobernador, a partir del 11 de diciembre de este mismo año voy a convocar a estos compañeros y compañeras que escribieron el libro y que le queríamos dar visibilidad para llevar adelante esta propuesta en la provincia de Santa Fe y trabajar realmente en un campo mucho más poblado de campesinos y de familias rurales. Y si no me toca ser gobernador, quiero que el peronismo lo sostenga, porque la historia no empieza ni termina con nosotros, pero queremos que tenga alguna cosita parecida a las que hace años que venimos diciendo y que muchas veces el peronismo de Santa Fe parece no escuchar. Compañeras, compañeros, yo tengo muchísima esperanza y muchísima expectativa en este proyecto y en la época que estamos viviendo. Cuando la derecha nos llama a resignarnos y a creer que las cosas están perdidas, me abrazo la expectativa no de aquellas cosas que no se ven, no de aquellas cosas que no se pueden palpar, sino de aquellas luchas que hemos recolectado históricamente a través de todo este tiempo, la lucha de los colonos, la lucha de la Federación Agraria, la lucha de muchísimas familias que han dado lo mejor de su vida para tener un campo con campesinos, para tener agricultores que se sientan parte de un proyecto de país y de provincia que los convoque y parte de un Estado provincial que es rico a partir de la riqueza de su pueblo. Yo creo, compañeras y compañeros, que tenemos una enorme oportunidad y que, como dijo Pedro recién, no podemos dejar que la derecha nos marque con consignas vacías, llenas de efectivismo, pero sin posibilidades de aplicarse en la realidad. Les propongo que retomemos un debate central en un área neurálgica de la provincia de Santa Fe como en nuestro campo, para decirle a los sectores productivos que tenemos una propuesta que contempla el 95% de los propietarios productores de la provincia de Santa Fe, que viene a generar un proceso de distribución del ingreso a partir de una modificación del sistema tributario, que la provincia de Santa Fe tiene que volver a recuperar protagonismo, teniendo más recursos propios y mejores recursos directos, que sean propios de la provincia y que graben directamente a la riqueza y que tengamos de una buena vez por todas en esta provincia y en este país la posibilidad de volver a discutir qué modelo productivo queremos, no solamente por lo que comemos, sino también por el suelo y las tradiciones que elegamos. Yo los invito a que militeemos el libro, a que lo critiquemos, pero que fundamentalmente nos paremos en un lugar para dar una hermosa discusión con mucho respeto, con mucha altura, pero con mucha fe y convicción, porque este año, en el 2023, como dice nuestro querido compañero Agustín Rossi, está en juego el sentido de la historia. No se puede ser libre en la Argentina si no se come, no se puede hablar de ser libertario si no se educa, no se puede hablar de ser libre si uno no da una distribución del ingreso como corresponde. Para ser democracia hay que tener salud pública, educación pública, paritarias y hay que tener claramente un sistema previsional solidario, pero fundamentalmente, compañeras y compañeros, hay que tener un Estado presente, un valor muy, muy fuerte de lo público y defender las ideas que el peronismo ha defendido durante 80 años. Muchísimas gracias y obviamente quedamos a disposición. Gracias.